¿Qué pasa con el móvil odontológico? El móvil odontológico llega y se queda en la provincia para derribar las barreras de accesibilidad, para contribuir a derribar las barreras de accesibilidad. Es por eso que está saliendo hacia aquellos lugares y barrios donde no existen instituciones sanitarias. Por eso llega en un sistema de estrategia que hemos conformado con el gobierno municipal de San Salvador de Jujuy, con el Consejo Deliberante también, para evitar las aglomeraciones. Entonces, el Consejo Deliberante hace un trabajo previo puerta a puerta. Posteriormente, el equipo de odontólogos de la municipalidad hace un trabajo de diagnóstico en toda la comunidad y ahí se cita en forma programada a los vecinos durante dos semanas que estamos trabajando. Para poder trabajar y garantizar las normas de atención en contexto pandémico, es fundamental que espere en su casa, va a llegar de puerta a puerta para avisarle qué día va a estar el móvil odontológico. Posteriormente, van a ir en una segunda oportunidad a que se les realice el diagnóstico. Para el móvil funciona de 8 a 17, 30 horas, de lunes a viernes, en distintos barrios.